Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Alonso y esta es la cápsula informativa de Proyecto 5. Proyecto 5. Proyecto 5. Por otro lado, también así lo habíamos anunciado en el programa de dosier político que se iba a llevar a cabo este día miércoles, pues iba a estar nutrida por comerciantes, ambulantes y tianguistas. No disfraza las cifras, San Martín no está de acuerdo con lo que están haciendo, San Martín demanda un hecho, un hecho que nos pertenece a todos, el derecho a la seguridad, el derecho a vivir con tranquilidad, el derecho de proporcionar bienestar a nuestros hijos, a nuestras casas, a nuestros negocios. Es el momento de que todos, como una sola voz, exijamos ese hecho, exijamos que las autoridades cumplan, cumplan con el derecho de proporcionar bienestar, paz y tranquilidad al municipio. Y una noticia lamentable, también en la comunidad de Santa Rita Clahuapan, en donde una mujer lamentablemente no se da cuenta de que su menor, hija de aproximadamente año y medio, pues estaba atrás del vehículo al hacer maniobras para sacar la unidad de su casa, pues lamentablemente la arrolla. Y bueno, a pesar de que la llevó inmediatamente ante los paramédicos de Zuma, frente a la presidencia municipal, perdió la vida. Finalmente, los invitamos a que compartan este video con sus familiares y amigos. Hago un llamado a todos mis paisanos y hermanos de Jotzingas, para que, como lo hemos demostrado en los últimos años, tengamos un carnaval a la altura, a la altura de Puebla y de México. Tengamos un carnaval ordenado, tengamos un carnaval de igual forma en paz, principalmente por todas las familias, por todos esos pequeñitos, esas pequeñitas, que salen a danzar, que salen a disfrutar de esta tradición centenaria que es el carnaval de Puebla y de México. Repito, tengamos un carnaval en paz, un carnaval ordenado, ese es el exhorto, y todo, todo con medida, nada con exceso. Por un carnaval seguro, por un hueco de cinco seguro, por una Puebla segura, tengamos un carnaval de hueco de cinco seguro, el carnaval más importante de Puebla.